Porque en un mundo en el que tenemos 6 o 7 años de PIB en riqueza privada, es un error. Por ejemplo, en el precio del stock de viviendas, esto tiene consecuencias muy serias, porque un 15% de error en la tasación respecto al PIB tiene mayores consecuencias para la economía que si partieras del 200-300%. Este tipo de datos no estaba disponible hasta hace muy poco. En particular, hasta hace muy poco, los balances publicados permiten computar este tipo de datos. El Banco Central Europeo tiene estos datos de 2007. Podríamos hacer un cálculo en los sectores bancarios, podríamos haberlo hecho antes. Y esto tiene consecuencias para la regulación financiera. Menciono dos explicaciones para el aumento en la ratio de capital-ingreso. Una es el precio de los activos inmobiliarios. Una segunda explicación que mencionaré, que es la transferencia gradual de la riqueza pública hacia la privada. Les muestro una comparación de riqueza privada con pública. Por desgracia, no tengo los datos aquí para España, pero que dado el aumento de la deuda pública en España, habrá una evolución similar. Parte del aumento en la ratio de capital-ingreso es una transferencia de capital público. El capital público se define como el privado. Se toman todos los activos en propiedad pública, edificios financieros, carteras gubernamentales, y también menos los pasivos, la deuda. Y si vemos Italia a finales del periodo de 2012, y aún peor, hoy es negativo. ¿Qué significa que Italia tiene capital público negativo? Significa que hay 60-70% del ingreso nacional en capital público, un pasivo así. Y que han hecho en Italia vender todos los activos públicos, escuelas, hospitales, que se pueda vender. Y eso no sería suficiente para pagar esa deuda. No estoy diciendo que el gobierno italiano deba hacer esto. Causaría un shock que hubiera que cerrar escuelas para pagar a los deudores privados. Pero, en cierto modo, es lo que ya se está haciendo. Porque cuando se tiene una deuda pública que es mayor que los activos públicos, hay que pagar una prima de interés mayor de lo que hay que pagar en renta a los propietarios privados de las escuelas. Entonces, cuando hay un 6 por 7% de interés respecto al PIB en pago de intereses, es algo dedicar mucho más recursos a estos intereses que a la universidad. Y esto tiene que ver con cómo se prepara el futuro y las nuevas generaciones. Los pagos de intereses en España son mucho mayor que el sistema universitario. El presupuesto no se exacta la cifra respecto al PIB, pero supera el presupuesto universitario de todas las universidades públicas en España. ¿No parece la estrategia correcta para preparar el futuro? Podemos hablar de esto más tarde si hay preguntas y tiene que ver con el debate europeo. Volvamos a análisis histórico. Lo que tenemos en este gráfico es que prácticamente todos los países hay un descenso del capital público en todo el periodo. En el 2010 en Italia es negativo, en otros países como Francia, Alemania, Estados Unidos es ligeramente positivo porque con arreglo a las estimaciones oficiales, la deuda pública es prácticamente el 20% del PIB en esos países y los activos públicos son algo mayores. Hay diferencias, pero es muy pequeño. En los 70 había muy poca deuda pública y el sector público era mayor, el gobierno poseía más activos en compañías, edificios, el capital público podía ser 100% del PIB. La riqueza privada era dos años del PIB. El capital público siempre es menor que el privado. Estos países nunca fueron comunistas, así lo podemos comprobar con los gráficos para no equivocarnos. No eran países comunistas, en los años 70 hubo prácticamente un tercio del capital, estaba en manos públicas. El capital nacional siempre es una suma del capital privado y el capital público. Hay una transferencia en los últimos años del capital público al privado a través de la privatización. Por supuesto, eso reduce la deuda pública. Es interesante ver también el caso de Italia, que está muy arriba en esta desfase entre lo privado y lo público. Y esto tiene que ver con por qué han resuelto la cuestión de la deuda pública a través de la privatización de su propio gobierno. No, están los números aquí, pero probablemente no podéis ver las cifras que hay abajo. En Italia, digamos que el capital crece muchísimo en los últimos años y se disminuye. No puedo ver los números porque me los están tapando las cámaras en estos momentos. Un cuarto del incremento en la riqueza privada de Italia tiene que ver con el hecho de que han vendido la deuda pública. Es solo un cuarto, pero sigue siendo importante. Podemos ver en otros países del mundo, donde los procesos de privatización han sido mucho más acusados. Podría enseñaros, por ejemplo, datos de Rusia, donde podemos ver el porcentaje del capital privado, un incremento, digamos, yendo de 0 a 100. Por supuesto, en Rusia esto no ha enriquecido a los poderosos. Los poderosos se han hecho ricos gracias a la compra de activos de sus países a precios muy baratos. Ya ha sido una pura transferencia del capital público al capital privado. En los países capitalistas esto es menos extremo porque, por supuesto, ya éramos capitalistas antes, pero un poco tenemos el mismo proceso, solo que menos acusado. La privatización no siempre es necesariamente mala, a veces se puede justificar, pero cuando la riqueza pública se reduce a cero, se vuelve negativa, esto empieza a ser preocupante y realmente genera un límite a la hora de las acciones que puede emprender un gobierno para invertir en acciones públicas. Y realmente, si la privatización viene a eso, se ha ido demasiado lejos. Vamos a desplazarnos a la cuestión de la desigualdad en la riqueza. Voy a acelerar un poco. Probablemente en algún momento alguien me tenga que pedir que pare, porque estoy acelerando demasiado. Y cuando me queden solo cinco o diez minutos, por favor, avisarme, porque si no, nunca me voy a parar. Permitidme ahora hablar del aumento de la riqueza, digamos, de los más ricos, en comparación con la riqueza media. Voy a hablar del valor total de la riqueza. He hablado de lo privado en relación con lo público. Esta es una tabla sobre la desigualdad en la riqueza. Son datos extraídos de la revista Forbes y de su ranking. Voy a deciros de manera directa que estos datos no son muy fiables. Creo que es un poco triste que tengamos que recurrir a revistas para saber de los más ricos. Preferiría vivir en un mundo donde pudiéramos tener en las estadísticas de Eurostat sobre estas rentas más ricas. Pero los únicos datos oficiales sobre la riqueza para medir la desigualdad en la riqueza no son muy fiables, en particular para los grupos más ricos y en particular para los activos financieros. Así que, bueno, en el libro soy muy pragmático con respecto a los datos. Utilizo datos fiscales cuando existen. Utilizo estadísticas nacionales. Pero también utilizo rankings que publican revistas. No son perfectos en absoluto, pero, bueno, permiten complementar en los lugares donde no tenemos información oficial. Y, bueno, probablemente en algo podemos fiar. Bueno, en cualquier caso, tenemos que trabajar con lo que tenemos. ¿Qué sabemos de este ranking? A partir de este ranking empecé en 1987, porque es cuando esta revista FOB empieza a publicar los datos de los millonarios más ricos del mundo. El, digamos, el uno más rico de cada 100 millones al año, tiene, digamos, en los años 80, tenía la riqueza de 30 adultos, mientras que ahora tiene la de 45 adultos. Así que el PIB mundial se ha incrementado en un 3% al año, pero es importante también que el crecimiento demográfico es tendente a cero, todavía no es cero. Digamos, el crecimiento demográfico todavía es alto, pero estamos en niveles muy bajos. Así que una parte del crecimiento del PIB ha sido tomado por este ligero crecimiento de la población. A pesar de China, a pesar de otros países emergentes, el crecimiento ha sido un poco menor, 2,1, la riqueza mundial media, en cualquier caso, este uno más rico parece estar creciendo tres veces más rápido que el resto del mundo. Esto no puede seguir siempre. Si tuviéramos esta situación de los más ricos creciendo dos y tres veces más que los demás, en 50 años tendríamos una... Digamos que toda la riqueza del mundo pertenecería a los más ricos. Y digamos que, bueno, esto sería demasiado. Así que esto debería detenerse en algún momento. No voy a decir que esto llegue al 100%, pero bueno, ¿cuándo va a detenerse esta concentración de la riqueza? Esta es la pregunta. No lo sabemos. Y esto es un problema en sí mismo. Es importante entender que no hay una fuerza natural que garantice que esta concentración se detenga en un punto razonable, en ningún sentido significativo. Debería mencionar también que, bueno, ¿cuál es la explicación para esta concentración de la riqueza? A veces la gente dice, bueno, esto es porque tenemos muchos nuevos empresarios. Esta no es una explicación real, porque, digamos, si más gente llega arriba, también hay más gente que va abajo. Así que, en principio, esta nueva idea de la empresarialidad no aumenta la concentración de la riqueza. Esta gente, los más ricos, no son siempre los mismos. Estamos entre, digamos, en 1960, en los años 60 y ahora. Por ejemplo, en la revista Forbes, los billonarios del mundo eran billonarios de Japón, que, bueno, todo el mundo ha olvidado su nombre, mientras que más tarde tenemos gente de otros lugares, de China, en estos años, en el año 2013. Pero si estuviéramos en un equilibrio de la distribución de la riqueza, estos dos efectos de gente que asciende a esa cumbre y gente que baja, la concentración se mantendría. La riqueza media, digamos, aumentaría a la misma velocidad que la riqueza media del mundo. Quizá no exactamente a la misma, pero no tendrías, digamos, una situación donde permanentemente la riqueza de los más ricos aumenta a una velocidad tres veces superior a la de la riqueza mundial, de la riqueza media del resto del mundo. ¿Cuál es la explicación para esta brecha? El proceso de privatización, sin dura, ha desempeñado un papel muy importante y ha generado, digamos, en buena parte a estos nuevos billonarios. Ellos vienen de los antiguos países comunistas donde el proceso de privatización ha creado a estos nuevos billonarios. No han inventado nada, eso. Desde luego, los magnates rusos sencillamente se han hecho ricos, haciéndose propietarios de todo el patrimonio natural de sus países, a veces hay gente que dice que esto tiene que ver también con el proceso de privatización que ha tenido lugar en Europa, no solo en Europa, también en México. Mucha gente cree que la fortuna, por ejemplo, de algunos de los billonarios tiene que ver también con estos procesos de privatización y la manera en la que alguna gente puede, digamos, hacerse propietaria de algunas industrias, es el caso de Carlos Slim. Esto sin duda es parte de la explicación. Otra parte de la explicación podría ser que la crisis financiera ha aumentado de alguna manera esta desigualdad. Cuando hablo de la R frente a la G, he dicho que es importante que la tasa de rendimientos R no es la misma para todo el mundo. hay un desfase entre los rendimientos medios y los rendimientos que reciben los más ricos. Por supuesto, los rendimientos medios es de un 3%, un 2-3%, dependiendo... Bueno, en Europa, desde luego, está cerca a cero por las malas políticas, pero incluso si mejoráramos, bueno, no llegaría... No sería muy superior al 2-3%, pero desde luego no todo el mundo recibe estos rendimientos. Voy a mostraros algunos datos sobre estos rendimientos extraídos de algunas universidades. La razón de la que hable ahora de universidades es que, por lo menos, tenemos bastantes datos sobre estos rendimientos del capital y donaciones del capital, porque las universidades estadounidenses están financiadas fundamentalmente por estas donaciones. Bueno, tal vez los miembros Forbes están subestimando, sobreestimando las fortunas, pero estos otros datos son mucho más fiables. En este caso, en el caso de las unidades estadounidenses, como podemos ver, tenemos muchísimas universidades con donaciones del capital. Como media, la tasa de rendimiento ha sido de 8,2%. Después de la deducción de todas las tasas y de todos los impuestos, podéis ver que los rendimientos más elevados son de Harvard, Yale y Princeton, que tienes un 10,2%, que es bastante bueno en este periodo. ¿Cómo se explica esto? Quizá el periodo fue particularmente bueno entre los años 80 y 2010 por las inversiones en los mercados de valores. No se puede decir que sea igual de espectacular en los siguientes años, pero incluso sea ligero declive, se aplicaría el mismo mecanismo. Este mecanismo tiene que ver en muchos casos con la desregulación financiera, sino ha aumentado la desigualdad en el acceso a los productos financieros sofisticados. Si tenemos este caso de Harvard, estos, por supuesto, no compran bonos del Estado estadounidense. No sé si hay mucha gente en el mundo. Hay gente en el mundo, de hecho, que pone su dinero en los bonos del tesoro estadounidense, pero, bueno, desde luego, las universidades estadounidenses no. Ellos realmente compran productos financieros muy sofisticados, hacen, digamos, una inversión muy sofisticada y reciben beneficios, si tomamos Harvard. En la actualidad, pagan solo un 0,3% de sus donaciones en, digamos, cuestiones de administración. Pero gracias a las donaciones que son billonarias, el 3,3% sigue siendo 1.000 millones y puedes dedicar todo este dinero para pagar a los altos directivos. Estos altos directivos van a hacer un buen trabajo, eso desde luego. Si tienes una donación de un millón, desde luego no puedes dedicarlo todo a pagar a los directivos. Preguntas a tu abogado qué hacer con tu... a tu cuñado qué hacer con tu dinero y no, pero no va a funcionar. Con arreglo a los manuales económicos, los mercados financieros no sofisticados se supone que generan los mayores rendimientos para todo el mundo, son los modelos de lo manual. Pero si vas al banco tienes 10.000 euros y supuestamente se invierten en los fondos de mayor rendimiento del mundo. Esto no es así. Algunas personas se quedan los mejores activos para ellos y venden los malos a los demás. ¿Qué solución? Y con esto termino. Hay muchas maneras de redistribuir la riqueza. Probablemente la más civilizada es el impuesto progresivo. La inflación ha jugado un papel muy importante en el pasado, en particular en la cuestión de la deuda pública. Ya se ha visto deuda pública en el pasado, incluso de 200% del PIB. muy a menudo la inflación jugó un papel muy importante para terminar con esa deuda. Alemania y Francia tenían un 200% de deuda respecto al PIB en los 50%, pero en los 60% se redujo. ¿Qué pasó? Bueno, la deuda pública fue destruida por la inflación y también por quitas. esto permitió la inversión en crecimiento en educación e infraestructura pública en Alemania y Francia. Cuando hoy tenemos esos excedentes presupuestarios en Alemania y Francia en condiciones de estancamiento podemos hacer los cálculos, pero es todo un error. hoy las decisiones de Francia y Alemania han sido egoístas para mantener bajos niveles de inflación y con consecuencias que no son buenas para nuestras sociedades y creo que es importante una de las relaciones de la historia es que con cero inflación es casi imposible reducir la deuda pública. Así que no digo que la inflación sea la mejor manera, pero en cierto modo es la más transparente y civilizada para redistribuir la renta y resolver la desigualdad de la deuda pública. El impuesto progresivo sobre la riqueza privada es la forma más civilizada de inflación. Digamos, tasar porque hay que sacar el dinero pero de algún modo tasar la riqueza privada y con la inflación digamos se dirige a la población con menos ingresos que tienen depósitos digamos con un impuesto progresivo. creo que y con esto termino es la última diapositiva que muestro la historia de los impuestos está llena de la tasación de la fiscalidad está llena de sorpresas esto es una historia breve del impuesto sobre la renta tal y como se implicó en Estados Unidos en Alemania en Francia en el siglo pasado quiero dejar claro que los tipos impositivos a las rentas más altas afectan un grupo muy reducido de la población cuando hay un 90% digamos de impuestos sobre la renta se aplicaría a aquellos que estuvieran por más allá de un millón de dólares es decir menos del 1% de la población y esto es la razón de que aparentemente en Estados Unidos y en Reino Unido entre 1930 y 1940 estaba el tipo impositivo estaba entre el 70 y el 80 y esto no destruyó el capitalismo americano porque si pagas 10 millones de dólares a unos directivos no es muy útil para la economía es difícil encontrar el efecto que se puede tener en la creación de empleo y en los resultados económicos lo que cabe concluir de este gráfico es que hay muchas sorpresas en la historia de la fiscalidad y cuando se analiza el capitalismo se puede ver que Estados Unidos y Reino Unido ante la revolución hasta la revolución de Reagan y Thatcher que rompió con la progresividad fiscal es cierto también por el impuesto sobre la herencia digamos hay una transmisión de riqueza a través de la herencia muy importante y resulta interesante ver que Francia y Alemania no utilizaron el impuesto progresivo tan intensivamente como los países anglosajones porque en parte la guerra y la destrucción de capital hizo mucho por la redistribución está la inflación está la guerra son maneras de redistribuir la riqueza y por eso no usaron tanto el impuesto progresivo pero resulta interesante y con esto concluyo que Alemania la única vez que utilizó un impuesto progresivo muy alto entre el 46 y el 48 aquí se ve 46 48 90% del impuesto sobre las rentas más altas esta política fue impuesta por los estadounidenses el control de los aliados sobre la política fiscal alemana y cuando en el 49 Alemania recuperó su soberanía volvió alrededor del 70 al 50% y no llegaron volvieron al 90% Japón lo mismo cuando tuvo un tipo tan alto era cuando estaba gestionada o administrada por los estadounidenses los estadounidenses no hacían esto para castigar a los alemanes o los japoneses sino porque lo estaban haciendo también en Estados Unidos a su modo de ver esto era parte de un paquete civilizatorio las instituciones democráticas iban acompañadas de instituciones fiscales que impedieran que la democracia se convirtiera en plutocracia esto puede parecer muy exótico para ustedes hoy esta muestra histórica pero no esto forma parte de nuestra historia común y tenemos que tener esto presente para abordar las cuestiones de la deuda pública y encontrar soluciones mejores para el futuro me detengo aquí y siento haberme extendido gracias bien está previsto que levantáramos esa sesión a la una pero es evidente que no que vamos a tener unos minutos más a la medida cuántos 20 20 minutos de coloquio bien mientras llegan las preguntas yo quería hacerle una pregunta primera a nuestro amigo mientras se calienta la miente ¿qué explicación tiene que la bajada de impuestos sea tan popular ¿por qué una de las medidas de hacer uno de los modos de hacer electoralismo es bajar los impuestos en Estados Unidos parece que los pobres no votan entonces pues si solo votan los ricos pues bajar los impuestos les estimula a los votantes pero en la Unión Europea votan más o sea el número de pobres es mayor que el de ricos vamos hablando así de manera muy rápida y por consiguiente a las urnas llegan más votos de pobres que de ricos y sin embargo es muy popular ahora mismo lo estamos viendo en España todo se prepara para bajar impuestos porque eso tiene un gran tirón electoral en primer lugar permítame aclarar que el declive el descenso en los tipos impositivos es principalmente para los grupos más ricos si tomamos el conjunto de la población tenemos no hay un descenso de los tipos impositivos de hecho de hecho ha habido un aumento de los tipos impositivos puedo decir por ejemplo en Francia ha habido un aumento de los impuestos increíble en el último año de Sarkozy en el primer año de Hollande han incrementado los impuestos indirectos y desindexando el aumento de impuestos con respecto a la inflación y estos aumentos en los impuestos tienen que ver con el intento de reducir el déficit y con las políticas de austeridad y hemos aumentado demasiado los impuestos así que bueno puedo entender perfectamente porque la gente no quiere un aumento mayor en los impuestos el problema no es un aumento de la imposición total de los tipos impositivos totales sino transformar el sistema fiscal para pedir menos dinero a los trabajadores a las rentas medias vivimos en un periodo de tiempo donde los ingresos tributarios son bastante amplios constituyen la mitad del PIB en muchos países europeos y no creo que nadie está pensando en aumentar esto a un nivel aún más elevado el motivo por el que es difícil es que cuando queremos transformar la estructura del sistema fiscal no es sencillamente aumentar los impuestos generales en el periodo de posguerra era fácil porque se empezaba de un nivel muy bajo después de la depresión de posguerra así que digamos se trataba sencillamente de una expansión y también de también de expandir el gasto público en la actualidad hoy es más difícil porque no podemos sencillamente hacer un aumento de los impuestos sino que tenemos que transformar el sistema fiscal y el motivo por el que es particularmente complicado en Europa es porque los países europeos son países pequeños en comparación con el tamaño de la economía mundial y en ocasiones algunos países como Alemania Francia incluso Italia España imagineos Bélgica o los países bajos bueno pero al final del día somos todos muy pequeños en comparación con el tamaño de la economía mundial las economías pequeñas tienden a actuar de una manera que está en contradicción con sus valores sociales y objetivos de alguna manera todos intentamos atraer digamos a los capitales móviles y la consecuencia de este esfuerzo de atraer los capitales tenemos que grabar a aquellos contribuyentes que no se pueden mover que no se pueden ir es decir los trabajadores y las rentas medias por ello estamos en una situación donde muchos de los grupos descualificados se sienten abandonados por sus gobiernos y en algunas ocasiones estas soluciones nacionalistas se ven como la solución por supuesto no lo son pero de alguna manera el equilibrio en el que estamos en Europa es muy favorable para los grupos altamente cualificados que encuentran digamos políticas muy favorables a ellos miremos por ejemplo el escándalo de los Luxemburg es increíble las grandes corporaciones no están pagando prácticamente ningún impuesto están pagando menos de lo que están pagando las compañías las pequeñas y medianas empresas este es el escándalo real este es el escándalo real la buena noticia es que podríamos tener un rendimiento mucho mejor si cambiamos la manera en la que se toman las decisiones fiscales creo que la verdadera lección del escándalo de los Luxelix no se trata de pedir disculpas eso es absurdo las instituciones europeas deberían transformarse mientras tengamos que toda tendremos este tipo de decisiones fiscales concentradas en las mismas manos tendremos muchos más estos tipos de escándalos donde todo el tiempo unos países intentan robar la base fiscal de otros países aquellas grandes empresas que están invirtiendo en otros países hay que encontrar digamos todas las estrategias se centran en lugar de buscar nuevas estrategias de desarrollo se centran en cómo robamos la base fiscal del vecino pero esto no tiene ningún sentido si robamos la base fiscal del vecino él también nos la podrá robar realmente deberíamos invertir no en este tipo de cosas sino en la educación y en una reestructuración fiscal que sea más justa porque si no las clases medias ya no van a aceptar como se las está esquilmando no lo van a aceptar siempre debemos movernos digamos a una toma de decisiones más compartida más mayoritaria más democrática y esto además debería empezar a funcionar en varios países europeos y luego quizá se podría importar a otros países pero en esta fase la eurozona no está funcionando en absoluto y por supuesto qué país va a querer sumarse a algo que no está funcionando este es uno de los motivos por los que el cambio es difícil debemos organizar digamos de manera más eficaz esta comunidad económica más amplia pero esto está resultando difícil aquí esta señora verde primero tú no bueno pues primero esta señora podéis decir vuestro nombre si pertenecéis a alguna universidad o institución pues también voy a hacer la pregunta en inglés y está bien así para no perdernos en la traducción mi nombre es Marta Blal acabo de publicar el libro de Luxelix así que muchas gracias por tu cita estás hablando de la imposición progresiva como una solución pero ¿cómo crees que podría funcionar si cada vez tenemos digamos un secretismo mayor sobre las rentas me gustaría conocer mejor digamos cómo podemos eliminar este secretismo que existe sobre las rentas superiores sí por supuesto la transparencia financiera es absolutamente clave para cualquier progreso que queramos hacer en este terreno mientras tengamos el nivel de opacidad que tenemos en la actualidad en Luxemburgo Suiza esto no va a funcionar la buena noticia es que esto puede cambiar y por supuesto lo que habéis hecho con Luxelix puede contribuir a este tipo de cambio pero en estos momentos debemos ejercer presión sobre nuestros gobiernos para que esto suceda porque creo que en estos momentos hay una brecha enorme entre lo que nuestros gobiernos dicen haber hecho y lo que realmente hacen que la mayoría de los casos es muy poco sino nada en absoluto si pensamos por ejemplo en el secretismo bancario en Suiza el único motivo por el que se ha hecho un pequeño progreso en los últimos años es porque el gobierno de Estados Unidos tomó medidas contra los bancos suizos diciendo muy bien si no nos transmitís la información sobre lo que hacen los contribuyentes estadounidenses como evaden impuestos hacia Suiza en ese momento el gobierno suizo pensó bueno quizá debemos introducir un cambio es muy triste que los gobiernos europeos no lo hayan hecho antes porque en nuestros gobiernos digamos estamos mucho más en riesgo por esta situación de secretismo bancario en Suecia o en Luxemburgo que en Estados Unidos pero bueno me gusta mirarlo desde un punto de vista más optimista que es si tomamos las sanciones adecuadas podemos hacer que las cosas funcionen no podemos limitarnos a pedir las cosas de manera educada la gente que va de impuestos no podemos pedirles educadamente que dejen de hacerlo tenemos que imponer sanciones sanciones que estén digamos en proporción con los beneficios que estos evasores de impuestos están obteniendo creo en el libre comercio pero no puedes tener libre comercio y libre flujos de capital sin ningún tipo de regulación el problema en Europa es que hemos sido digamos hemos puesto nos hemos digamos entregado al libre flujo de capital sin ningún tipo de compensación que ahora es difícil dar pasos atrás por supuesto está el caso de Suiza de Luxemburgo pero cada país está jugando su pequeño juego y está contribuyendo a esta desregulación tenemos que darnos cuenta que realmente hay una gran oportunidad en la democratización de las instituciones europeas en relación con los asuntos fiscales si no hay este tipo de cambio si algunos países se siguen aferrando a este tipo de cosas pero si un número pequeño de países quiere moverse a una mayor democratización de la toma de decisiones fiscales es posible que eso arrastre a los demás estos países deben ser capaces de digamos imponer sanciones a aquellos países que no quieren cooperar y que no quieren abandonar esta opacidad financiera el único motivo por el que es difícil no es técnico ni económico sino que es ideológico hemos digamos creído de manera tan constante que no tiene que haber contrapartida al libre comercio y al libre flujo de capital es que ahora es difícil cambiar de opinión porque el presidente Rajoy ya ha hecho un trabajo enorme en Andorra y se ha traído una vajilla de Uralex soy alumno del Máster de Periodismo del País decía Rifkin el profesor Rifkin que la diferencia entre Estados Unidos y Europa es que Europa no dejaba a nadie en la cuneta esto en gran medida fue gracias a los partidos socialdemócratas los partidos socialdemócratas se han abandonado en políticas neoliberales usted mismo hace unos días rechazó una condecoración la máxima condecoración en Francia de un gobierno que y quería saber en qué situación se encuentra por ejemplo aquí el partido socialista español como lo ve usted como ve el futuro de la socialdemocracia y las alternativas que plantean partidos como Sirisa y Podemos muchas gracias bien si te parece querido Tomás vamos a embalsar varias preguntas porque es que si no se nos va a ir el tiempo y no va a poder preguntar nada más que dos o tres sigo por este aquí tenemos otra pregunta soy el director general de ODF España y también miembro de diálogo que es la asociación de amistad franco-española mi cuestión concierne a los economistas has hablado de inflación de deuda pública la inflación es una manera históricamente lo hemos visto de reducir la deuda pública hoy en Europa tenemos un enorme problema de deuda pública lo sabemos y al mismo tiempo tenemos una inflación que nunca había sido tan baja y se habla incluso de deflación sabemos que el Banco Central Europeo es independiente pero planteo esta cuestión ¿por qué no utilizar ese recurso para reducir la cuestión de la deuda pública y con ello como usted explicaba también las desigualdades en la distribución de capital vamos a terminar con este lado ahí hay dos preguntas y ahora voy a ahora voy a ir a la derecha pero es por dar primer turno al lado del evangelio antes de ir al lado de la epístola hola me llamo Sergio Hernández y quería pedirle un comentario sobre el papel que juega o debe jugar el Estado en América Latina y en México en particular ante los riesgos que nos ha comentado muchas gracias a ver ahí atrás otra más y enseguida venimos aquí José Antonio sin problema soy Luciano Canizares le quería preguntar como antes ha explicado la fórmula de Echting MC cuadrado C es la velocidad de la MULU que es 300.000 por 300.000 o sea una solución es la energía barata que es la nuclear que parece ser que va a ir en el 50 que no contamina ni nada entonces si ese se invierte el capital para adelantar como se hizo con la revolución industrial en la máquina de vapor se desarrolló porque se metió ahí capital si ese en el 2050 lo adelantáramos a 2020 tuviéramos energía barata ¿qué pasaría con el crecimiento y con la desigualdad? si eso lo pudiéramos adelantar muchas gracias ten cuidado que está bajando muchísimo el petróleo y eso nos puede hundir con la energía barata aquí vamos a este lado a ver ¿quién trae el micrófono? ¿quién lo cambia? ¿me quieres ayudar Francisco Arbós en organizar ese buenos días soy Jaime Atienza de Oxfam Intermont trabajamos sobre el tema de desigualdad como decía Miguel Ángel su libro ha ayudado a que la desigualdad sea parte de la gran temática y la gran discusión estamos discutiendo ahora qué políticas hay que poner en marcha usted plantea el tema del impuesto el impuesto a las grandes riquezas y hay otras medidas que están en discusión ¿dónde cree que hemos empezado a avanzar y qué avances cree que podemos esperar en los próximos años en los años inmediatos? Gracias mi nombre es Lucas Cortázar del Banco Mundial tengo la siguiente reflexión que hacer los países meridionales europeos como Francia Italia España Portugal se están enfrentando a diferentes problemas pero con lo que respecta al estado del bienestar yo trabajo como economista en desarrollo humano tenemos un estancamiento del sistema educativo no estamos generando mejor capital humano ¿en qué medida? la manera bueno me gustaría entender cómo lo ves cómo piensas esta cuestión del sistema educativo mi nombre es Max soy estudiante todavía en la Universidad Carlos III me gustaría saber porque este año en el 2015 en España tenemos elecciones me gustaría saber si crees que un país podría un país solo podría empezar a digamos a ejercer presión fiscal sobre el capital o debería ser algo que iniciara toda la Unión Europea o Estados Unidos si crees que un solo país digamos que este tipo de imposición sobre las rentas del capital en un solo país podría llevar a una evasión de capitales voy a preguntar en inglés si así lo prefieres se nos dice que los salarios ya no se pueden indexar sino que hay que ligarlos a la productividad en tus gráficos creo de los años 80 a partir de los años 80 hasta la actualidad la productividad en Estados Unidos ha aumentado extremadamente pero la productividad ha sido capturada por las rentas más elevadas por el capital mientras que los salarios se han estancado la productividad ha aumentado pero los salarios no esto es lo que escuchamos todos los días pero la gente dice no, no, no la productividad José Antonio por favor Silteple con tu pregunta sí muchas gracias mi nombre es José Antonio Martínez Soler y soy un feliz jubilado antes periodista perdón que hago una mención a la primera frase del libro de Adam Smith en el origen de la riqueza de las naciones que preguntaba cuál es el origen de la riqueza y decía que era el trabajo de las gentes el trabajo era el origen de la riqueza si comparamos el primer gráfico que usted ha puesto el de Simon Kutner muy interesante y cómo se ve el bache en la como la estabilidad en la desigualdad está entre la guerra mundial y la caída del muro de Berlín más o menos y lo superponemos a este último la verdad que desde el primer gráfico al último ha sido un baño de lucha escocesa agua fría y ahora agua caliente y vemos exactamente que desde la guerra mundial hasta la caída del muro de Berlín tenemos un top income tax rate enorme arriba la capacidad entonces tendremos que concluir quizás que lo que está sugiriendo es que o bien una guerra lo soluciona la desigualdad hombre si se te ocurre otra cosa más suave ha dicho el presidente que una forma más civilizada es subir los impuestos es decir ya sé que la guerra no es recomendable no lo traigo entonces la otra solución que es la que él dice propone solución civilizada es subir los impuestos como en esa época desde la guerra mundial hasta la caída del muro ¿quién tiene que ver en este sentido las ideas para cambiar la riqueza de las naciones las ideas no el trabajo de las gentes porque lo que veo es que el muro de la guerra mundial lo que trae es el comunismo también como amenaza al capitalismo y la sociedad democracia como aceptación de algo hay que dar para que no nos quiten lo que tenemos desaparece el muro de Berlín cae el comunismo no hay amenaza y la expansión del capitalismo no tiene freno no hay ningún muro que lo pare ¿cómo sugiere que podamos llegar a esa solución civilizada de subir los impuestos a los ricos ¿se dejarán? gracias bien querido profesor si puedes ahí dando respuestas a todo esto mientras embalsamos otro turno de preguntas muy bien permitidme responder vamos a empezar por la última pregunta necesitamos un observatorio una amenaza para tener una mejor distribución creo que podemos hacerlo sin una guerra sin una amenaza pero es verdad que es importante darse cuenta que una gran parte de la historia de la desigualdad y la redistribución en el siglo XX tenía que ver con varias cuestiones no solo con la primera y la segunda guerra mundial sino sin duda con la revolución bolchevique y el ascenso del comunismo esto desempeñó un papel importante para que las élites aceptaran reformas sociales y reformas fiscales que antes habían rechazado en Francia es muy sorprendente ver como hasta la primera guerra mundial la gente realmente no quería un impuesto sobre la renta y es interesante ver como gran parte de la élite republicana en Francia antes de la primera guerra mundial decía básicamente hemos hecho la revolución francesa con eso basta digamos los impuestos progresivos pueden ser útiles en otros países como Gran Bretaña es verdad y la tienen pero nosotros no la necesitamos porque ahora que ya hemos hecho una gran revolución y tenemos la igualdad y el derecho a la propiedad no necesitamos nada más ya no tenemos aristocracia por supuesto esto era muy hipócrita porque en ese momento la aristocracia ya no importaba en Gran Bretaña lo que encuentro en los datos es que la desigualdad patrimonial y la concentración de riqueza era tan extrema digamos todas las leyes que rigen la desigualdad no cambian por tener una república en lugar de una monarquía así que sí el nivel de hipocresía de hipocresía de las élites puede llegar a ser bastante impresionante así que es importante recordar estas lecciones del pasado pero bueno creo que podemos hacerlo mejor en el futuro podemos encontrar maneras de abordar esta cuestión de manera más pacífica realmente creo en el poder de las ideas el poder de la democracia y esto bueno es solo un libro pero bueno es una pequeña contribución a la democratización de la comunidad de conocimiento pero por supuesto depende de lo que todos hagamos como ciudadanos en cada país de Europa hay varias cuestiones sobre cuáles son las políticas para poner en marcha en Europa en primer lugar la política más importante a largo plazo para reducir la desigualdad y para tener un buen crecimiento en Europa es invertir en educación estoy muy obsesionado con la reducción en la inversión en educación que tenemos en Europa he visto por ejemplo en Italia que dedica el 5% para pagar la deuda pública mientras que el presupuesto total para pagar a las universidades es el 1% del PIB en Francia bueno en toda Europa se pone más dinero se dedica más dinero para pagar los intereses bancarios que para sostener el sistema universitario el único precedente histórico en el que puedo pensar de una situación así fue Gran Bretaña en el siglo XIX donde tenían una deuda pública enorme del 200% del PIB es decir mayor que la de Grecia en la actualidad y en lugar de librarse de esta deuda que es lo que Alemania y Francia hicieron en el mismo periodo Gran Bretaña en el siglo XIX decidió hacerlo digamos de la manera británica civilizada de la época que fue digamos la deflación eso es un peligro sin duda pero es lo que hizo Gran Bretaña en el siglo XIX de hecho la inflación era un poco negativa así que lo pudieron deducieron esta deuda pública y consiguieron reducirla al 20% funcionó pero eso supuso casi muchísimo tiempo digamos de un déficit elevado y esto digamos era más que lo que estaban dedicando al sistema educativo así que durante muchísimos años ponían un cuarto de sus digamos dinero de sus arcas del Estado para financiar el déficit mucha gente creyó cree que esto fue el inicio del declive de la productividad del trabajo en Gran Bretaña y que esto explica por qué la productividad del trabajo en Gran Bretaña se redujo más que en Alemania o en Francia por esta desinversión en la educación espero que no cometamos el mismo error en Europa en estos momentos y que en los momentos